Si bien esto ocurrió en Las Piedras y hace un tiempo en la estación de Afe, es bueno que se sepa, artistas plásticos locales estuvieron exponiendo en el Centro Cultural Miguel Ángel Pareja, en el segundo encuentro de creadores, junto a colegas de la ciudad pederense, ellos fueron Joaquín Alostegui, Martín Ruzzi, Miguel Méndez Furtado, Majela Esteven y Fernando Prat. Aquí ofrecemos las imágenes para ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.